La Villa de Arcatao, municipio del departamento de Chalatenango, se encuentra ubicada entre varias lomas por el lado del Salvador y al pie de las montañas hondureñas. Es un pueblo cálido, de clima tropical, que ofrece una gran belleza natural en sus impresionantes paisajes, sus numerosos ríos, pozas, cascadas y montes. En Arcatao se respira tranquilidad y aire puro, y al ser uno de los pueblos con menor índice delincuencial del país, es un lugar ideal para relajarse y descansar del estrés citadino. Arcatao, en lengua potón, significa cueva de la serpiente. Tres fenómenos importantes han ejercido influencia en el número y estabilidad geográfica de la población de Arcatao a lo largo de su historia. Primero, un copioso temporal que en el siglo XVII les obligó a abandonar la cima del Cerro Eramón, su primer asentamiento, por riesgo de inundación. Luego, un voraz incendio en su lugar de ubicación actual. Y, por último, debido a la represión previa a la guerra y los numerosos combates durante la misma, la población decidió migrar a otros países, a las montañas cercanas y a otros pueblos del Salvador, en busca de mejores oportunidades socioeconómicas. Fue por estas mismas causas por las que muchos arcataenses pasaron a formar parte de las filas de la guerrilla popular. Es a partir de 1986 y con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, cuando Arcatao inicia su repoblación y el camino hacia su reconstrucción y desarrollo. En este proceso, se destaca la importancia de la organización social que ha caracterizado a Arcatao y que le ha permitido gestionar recursos necesarios para su supervivencia material, pero también para aquellos procesos encaminados a su recuperación psicosocial, como lo es el rescate de su memoria histórica o los procesos formativos y educativos para su población, especialmente juvenil. En este sentido, resulta fundamental el papel que ha jugado la cooperación solidaria internacional en forma de hermanamiento entre parroquias. Cabe mencionar aquí el hermanamiento con la parroquia San José-Searol. Cabe mencionar aquí el hermanamiento con la parroquia San José-Searol. La parroquia San José-Searol era muy abandonada por el gobierno de esa época. Eran lugares en los cuales la gente vivía de la agricultura. La mayoría de mujeres se dedicaban, como siempre, a los oficios domésticos. Estos lugares en esos tiempos no contaban con los servicios básicos. No había el acceso de transporte, ni siquiera una calle de tierra, sino que eran veredas, eran caminos por los cuales la gente se trasladaba de un lugar a otro. Otras personas también lo hacían de igual forma trabajando en el área de la ganadería. Otros se dedicaban a algunos oficios como elaboración de hamacas, atalayas o algunos objetos de barro. Arcatao era un lugar de mucho comercio, pero también tenía sus limitanzas, porque aquí no había alumbrado público. Para poder alumbrarse en la noche, el padre Armando Recinos tenía una planta, un motor. No había agua potable, la gente tenía que madrugar para ir a los pozos a recoger el agua. Pero la gente llegaba a las 3 de la mañana a llevar el agua, porque si no, no lograba agua. Y también aquí no había una atención en el área de la salud. Cuando la gente se enfermaba en aquellos tiempos porque no había carretera, había que llevarlos en hamacas, hasta chalate. Mucha gente se moría en el camino. Después viene la guerra civil ya de El Salvador. Yo por esas razones no tuve ese espacio de estudiar. Que cuando íbamos al cantón Patamera, a la escuela, los disparaban. Las causas de la guerra civil en Arcatao son las mismas para el resto del país. Arcatao no tenía inversión social, nulo acceso a la salud, educación y nulas oportunidades de superarse. No contaban con una calle de acceso. Fueron cientos los casos de personas fallecidas cuando eran trasladadas hacia un centro de atención en Chalatenango, a 32 kilómetros de Arcatao. Al mismo tiempo, tenemos las causas políticas. La represión desmedida de la Guardia Nacional que hizo presencia con un puesto en Arcatao. Y que ejercía demasiada represión hacia la población civil. Los campesinos deciden organizarse para defender sus derechos. Y ante esta organización comienza más represión, más torturas, secuestro de personas que exigen mejores condiciones para su familia, mejores condiciones laborales y reparto de tierras. Porque estas estaban concentradas en manos de la oligarquía y de los terratenientes que explotaban a la población. Es decir, las condiciones en las que vivían los campesinos en ese momento eran totalmente inhumanas. Condiciones de pobreza y exclusión. Y así comienza una represión desmedida, no solo en Arcatao, sino también en el resto del país. Arcatao fue un lugar, es un lugar que no es común de toda la población. En este caso es diferente, porque Arcatao se fue repoblando de todas las personas, la población civil que andaba guindeando, que era perseguida por el ejército en los operativos militares. Entonces poco a poco se fue repoblando, primero los ancianos, después las señoras con niños chiquitos y poco, se fue repoblando. Entonces fue un grupo de personas al zapotar y a plantearle a Monseñor Rivera y Damas que en Arcatao había población civil y que el ejército los veía como objeto militar. Y que nosotros veíamos que no era justo, porque aquí lo que habían eran mujeres y niños y ancianos. ¿Y cuál era ese odio para nosotros? Sinceramente desde Guarjila hasta lo que era Sansela Flores era totalmente solo. No había nadie viviendo, eran montes, eran caminos, ya la calle había desaparecido. Entonces fuimos como reconociendo donde había población en Arcatao. Había algunas personas con el temor de la repoblación que había sido golpeada en abril. Íbamos por todos lados con el deseo de encontrar donde está la población y buscar la manera de cómo acompañarles en su proceso de reconstrucción de sus vidas. A lo largo de ese periodo fuimos poco a poco conociendo más las necesidades de la comunidad. Como fueron en el campo educativo las escuelitas populares. Inventamos las escuelas. Ustedes podrán encontrar en el museo materiales que inventamos para poder acompañar y organizar a los que sabían leer y escribir, que alfabetizaran a los que no podían. Fue una experiencia muy especial. Saber que de aquella zona que decían que era zona guerrillera, zona comunista, de repente te encuentras que es la gente humilde, trabajadora, que quiere vivir. Quiere vivir su derecho a la vida. Y se encuentra con que hay una guerra fratricida por el derecho que se organiza y exigir justicia. Y así fuimos contando con el aporte solidario. Ya en el 89 cuando llegó la delegación de Seattle, el estado de Washington, buscando un hermanamiento con esta parroquia, sobre todo porque somos comunidad jesuita. Y ellos venían, querían hacerlo con Nicaragua, pero la parroquia de Bocotal ya la habían cerrado. Entonces llegaron al Catabo con el fin de poder abrir aquí y realmente fue impresionante. Luego escuchar cada mañana el ruido de los helicópteros y escuchar los bombardeos que eran todas las mañanas y escuchar a lo lejos los combates y escuchar los reportes de que habían heridos, habían muertos en algunos lugares. Entonces toda esa escena yo creo que ayudó a que los hermanos se dieran cuenta de que era clave e importante la solidaridad, el hermanamiento. Apoyan diferente porque las situaciones de nuestra comunidad van cambiando. En aquel momento era la prioridad los niños, hoy la prioridad es el agua, la prioridad es la juventud, que también sean emprendedores. Todos los jóvenes que están saliendo de la universidad, ellos les están apoyando para que directamente no se vayan, no migren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pi, 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 pi. Ya llegó el carrito azul. Diez años que no pasaba. Por el puente del Zuntul. Pi, 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 pi. Ya llegó el carrito azul. Diez años que no pasaba. Por el puente del Zuntul. Los chalatecos están alegres por el puente de Zumpul, cuando viene de Arcatao, pitando el carrito azul. Cuando viene de Arcatao, pitando el carrito azul, cuando viene de Arcatao, pitando el carrito azul. Cuando viene de Arcatao, pasa nueva Trinidad, sacando toda la gente de Chalate para acá. Sacando toda la gente de Chalate para acá, sacando toda la gente de Chalate para acá.